Dibujando, Itan y papá. Hoy dibujaremos Pikachu. Vamos a empezar por el cuerpo. Después seguiremos con una gorra. No se preocupen si se equivocan, borren y continúen. Vamos a usar los gises esta vez. Hay que tener cuidado de no salirnos. Después podemos usar el dedo o un lápiz que viene incluido en el kit de dibujo. Es blanco y sirve para difuminar. Usaremos una hoja blanca para recargarnos y así no manchar el dibujo. Hacemos lo mismo con la gorra. Después las orillas lo hacemos con el color. Acuérdense de usar la hoja para no manchar. Vamos a hacer un poco de sombras con un naranja. Ahora usemos el negro. No olviden la hoja para no manchar. Marquemos muy despacio las orillas. Terminaremos con los brazos. Y ya está listo Pikachu. Música 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 Música